Este es muy importante, los usuarios de substancias ilegales son un grupo importante. Yo no quiero banalizar una situación tan difícil, tan intensa como es el vivir con una dependencia, pero compañeros y compañeras que adolecen de esta situación, este es un buen momento para quedarse en casa. Y entendemos que va a haber una necesidad psicológica y en algunos casos una necesidad física por el consumo. Esta es una buena manera de hacer del agua vino, aprovechemos esta estancia en casa, aprovechemos esta manera para tratar de alejarnos del consumo. Este es el momento perfecto para todas las personas que padecen de la epidemia del tabaquismo para dejar de fumar. Quiero comentar también que estas substancias usualmente son muy impuras, ya lo sabemos, y con todos los problemas que tenemos a nivel del comercio internacional y otro tipo de determinantes psicosociales que se han modificado en estos últimos días. Es muy importante el tomar en cuenta que estas substancias probablemente sean más impuras y todo lo asociado a la ilegalidad y la consecución de estas substancias también se vea dificultado y ponga en más riesgo a esta población que ya de por sí es vulnerable. Y bueno, finalmente, el alcohol etílico, que es la droga más consumida en nuestro país, que es muy condonada, muy difundido su uso. Pues bueno, estamos muy conscientes de que cuando se eleva el consumo de alcohol en casa, sobre todo bajo esta situación de confinamiento, se eleva la violencia domiciliaria. Esto lo hemos visto de manera muy palpable, muy inmediatamente. Y bueno, finalmente, como decía el doctor Quijada, en estos momentos tenemos que estar de puntitas, tenemos que estar atentos, tenemos que poder seguir las indicaciones de la Secretaría de Salud. Y en ese sentido, el alcohol, siendo un depresor del sistema nervioso central, nos impediría tener la inteligencia, la capacidad de respuesta, la manera de seguir coadyuvando con este gran esfuerzo nacional.